Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les hablo y te estamos acá jugando un poquito de Aria and the Secret of Seasons Quedamos acá un poquito pegaditos Así que bueno, shit happens, you know Acá nos suicidamos si o si, porque si no Lógicamente no podemos pasar Y bueno Estamos de este lado del mapa No estoy muy seguro de a dónde tengamos que ir, pero Lo vamos a intentar Quizás por ahí, seguramente Ah, fuck, casi me caigo Quizás por ahí que no había visto que esas tablas Se pueden subir, creo En fin No podemos usar los cristales Así que supongo que será por ahí Es la única respuesta lógica que encuentro, la verdad Por acá atrás, ah no, acá hay un cofre Nada más Ok, 34 monedas Estamos viendo que grave toda esta magia Disculpen un segundo de la intermisión, si está grabando bien Bueno, por acá atrás no es, pero descubrimos Esta zona del mapa Tiene que ser por ahí, calculo yo Ay, Dios mío Lol, son todas así Sí, efectivamente era por acá Curioso que no nos hayamos dado cuenta antes Como que nos limitamos bastante por ahí Ok Ahí lo doy el cristal Y Asumo que después sigue la magia de Ok Se cerró nada más O sea que Acá debe estar el golem Asumo yo Después de esta puerta A ver No es que no esté en el teclado Sino que estaba respondiendo los mensajitos Ese debe ser el golem de piedra Asumo yo No sé para qué suenan estas cosas Ok Se ve picante Se ve picante Eh El golem me anula todo porque tiene los cristales realmente Pero cuál es la gracia Qué es lo que tengo que hacer O por qué cuelgan esas cosas del techo No entiendo Lul Esto tiene algún tipo de chiste Supongo, ¿no? Pero no sé cuál es ¿Por el agua? Ok Le peé, le peé, le peé Ha de ser por el agua Supongo yo De otra manera No le puedo pegar tampoco Pero también tiene la posibilidad De anular todo Ah, lol A ver, pará Tengo que ver Cuál es la ruta Ahí está, ahí está, ahí está Ok Bueno, una vez más Esto funcionará de la misma manera Wow Está algo más picante ahora, eh Está como más picante en general Ahí está, ahí está Ahí está, ha tocado Una más Lol, tonta Lol, lol Ok, ahora tienen que ser como dobles En teoría Ok Separado ¿Y ahora? No me diga que son dos Lul ¿Son dos? ¿Qué es lo que pasa exactamente ahora? Tendré que Yo tengo que pegar a eso, creo ¿Eh? Ok Fue difícil Pero creo que ya he entendido Lo que tengo que hacer Ahora hay que repetirlo Una vez más Ok Ok Una vez más Ok Ok, ok No salió, no salió, no salió Tranca igual La cancelada que me pega Es buenísima Igual te digo, eh Ok Ok Ok, uno más Y ya estamos No hay muchas Boludeces colgando Tengo que usar esta, creo Y listo Con eso ya debería morir Ok Ok Listo Un núcleo de luz Y ya estamos No hay nada más por acá Un par de jarrones Bueno Ya tenemos la segunda Vamos a volver ahora A ver que nos encontramos Vamos a volver en la segunda Vamos a volver, vamos a volver Antes off Vamos a ver ¿Ahora יש esta, bro? Vamos a volver Pues a la región Vamos a volver Un poquito lento Ok, hay que ir a la cúpula de nuevo Y ver que onda Por ahí era, ¿no? Creo que sí Veo que me acuerdo los caminos de vuelta Pero por una cuestión de que está picante el jueguito ¿Cómo era para volver a la cúpula? Acá había agua, ¿no? Pero era como un acantilado Sí Nice Dejame pasar Perry Dejame pasar ¿Para este lado es? Sí Ok, y por acá volvemos a la cúpula La verdad está un poquito alto Ok Vamos saltando nomás Y por acá llegamos Ah no, todavía no llegamos Uh, mira todo lo que falta, amigo Bueno, igual ya estamos Salto el toque nada más de caminata de Ari De Ariel Y nos van a mandar a dos templos más En teoría O salvo que nos digan que están por ahí Pero creo que faltan dos bosses ¿Vas a decir logramos matar a uno solo? Espero que los otros templos no sean tan complicados como este, la verdad Ok Ya volvimos Déjame entrar Bien, estamos acá A ver con quién hablamos ahora Hola maestro Ah no, pará Tengo que ir por acá ¿Con quién tengo que hablar con él? Ok Ok Ah no, pará Ah no, pará Ah no, pará Ah no, pará ¿Ya hablé con ellos o no? Ah, tengo que hablar con este en particular Con Brin Ok Un segundito Voy a ver si sigue grabando esto Porque salió algo medio raro en la pantalla No, está bien, está bien Ok Bien Aries Buenarda quiere hacer todo bien, chau Muy piola Ok Tengo que ir a Ostara De nuevo No, agarro un ítem Hay que ir a la entrada del templo primaveral En este caso Vamos a ver si llegamos bien Ah, hay que ir a Lamastith Ok Lo podré tirar por acá Pero es solamente una vida Así que creo que vale la pena Ok Hay que ir a Ostara Desde Lamastith O el templo queda en Lamastith No estoy seguro Vamos a ir a ver Hay más hienas por acá Que la verdad no pienso enfrentar Así que nos vemos Así que nos vemos Brothers Un gusto ¿Se imaginan si todas estas instancias Serían como Obligatorias? Me puedo llegar a morir Amigo Me puedo llegar a morir Del aburrimiento Tener que pasar por todas Esas instancias 50 veces Porque realmente Son obligatorias Para los pibes ¿Te imaginas? Nada Te volvé re loco Bueno Estamos en Lamastith Y hay que entrar Supongo Es rarísimo Como acaba el mapa ahí Como que no se quisieron Esforzar mucho O como que Quisieron que el juego Sea jugable para mucha gente Porque Ahí es como que termina El apartado gráfico Es raro Se ve curioso Se ve gracioso En realidad Es como que Estás adentro de una bola Y ahí termina el mundo Pero por ejemplo En el cielo no En el cielo Se ve un poquito más De profundidad Curioso Curioso Bueno Acá entramos a Lamastith Y por lo que ves Acá Así que bueno Ya estamos medio llegando Eso debe ser un transporte Por lo que veo Porque está en todos lados Ok Estamos por acá cerca Supongo que hay que subir Al tope de todo Y después ver Que onda Ok Acá estamos Esto no sé Si estaba abierto Anteriormente Creo que no Ay dios mío Que pedazo de viaje Que te hacen pegar Supongo que la carreta Debe ser para eso Igual Para llevarte A Ostara Sin pegar Ese terrible viaje Pero bueno Así es más Monito Bien La verdad que no recuerdo Mucho como era Ostara Pero Creo que ya fuimos Creo que era Ese ciudad Tipo La que llovía O no No estoy del todo seguro Muchas hienas Por acá Eso Acá en cristal Lo podría romper ¿Me darán otra vida? Tengo 10 De momento Te darán 11 Mira Si che Que loco Bueno Esta es la entrada Al templo Se ve como detonada Está como bloqueada O algo Au ¿Podré pasar por ahí? Ok Estoy adentro ¿Abrir puerta? Acá estamos Este será el templo Primaveral No lo sé Ok A ver Acá Hielo Y acá Amarillo Verano Y No pasó Un choto No Si pasó Si pasó Si pasó Bueno Entramos Acá hay un poquito De fuego Fuego Nos sirve para algo No sé Deberemos caernos Ahí Creo que sí Creo que es necesario No hacía falta Golpearnos así Pero es necesario Caerse Bueno Acá estamos En el templo Primaveral No sé por qué Apareció el mouse En medio de la pantalla Como que le dio Progeria a la compu Bien Acá Las primaveras ¿Va a pasar algo o no? Ya hay algo Que Que buscar Ok No hay agua Así que me tengo que Caer por acá Seguramente Algo acá abajo Tengo que buscar Para poder Volver a subir A su mollón Y No lo estaría encontrando Ok ¿Qué tenemos? Tenemos agua Tenemos esto Que parece un cubo Que el cubo Por ahí Debería Darnos algo Ah Esto no lo vi Perdón 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 Con la verde Y esto es como Un pasadizo Nashi 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 Y Una palanca Nice La palanca Tranquila Cayeron Cayeron un par de piedras Chupapijas Chupapijas estos Todas explotan Amigo Bueno Y acá esto Nos va a dar algo Que nos va a servir Para el game En general Por lo que tengo entendido Porque este cofre Es un cofre Picante ¿Qué enemigos? No hay enemigos Padre Guantes de escalada Ok O sea Que con esto Puedo escalar En realidad No te dice Que podes escalar Pero bueno O sea Te dice guantes de escalada Como si No sé O supieras escalar Y no te dice Cómo usarlo Ni una mierda Pero bueno A ver Guantes de escalada O sea Y no te sale En ningún lado Tampoco Inventario Consumible Equipable Capacidad Acá está Guate de cara Evita las espinas Con estos protectores Para las manos Duro como era cero Ok O sea Que puedo subir Por acá No sé Que quiere decirme Esto O sea No hay espinas Acá O si Es rarísimo Es rarísimo Supongo que Supongo que será Por esto Bien Padre El fin Gracias Bueno Ya estamos acá arriba Y ahora Esta cara No nos da nada O sea Que hay que ir por acá Ay por dios Ahora le puedo tirar Con algo No No Ay la concha De su madre Bueno me caí ¿Puedo escalar acá? ¿Cómo salgo de acá? Me voy a terminar matando Literal Porque no sé Cómo por acá Vamos a salir acá Encima no hay nada Para escalar Literal Hay espinas Y más espinas Y nada más Y si dejo que me mate Ah no me puede matar Directamente desde ahí Bueno Ok Que hay bra Será que Literal No se puede salir Creo A ver si es parte De la magia Pero Tieno 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 me mata Ahí está, padre, gracias Bueno, ahí estamos subiendo lentamente Poco a poco, suavemente Ay, lo que me costó y encima estoy re low para esto Para entender esa parte, no, se me explotó el cerebro Bueno, a ver Ay, Dios mío Ok, hay un cristal ahí ¿Qué vamos a hacer? Hay un cristal que remueve todo A ver, por acá podemos volver a trepar Así que algo nos está queriendo decir el juego Como que hagamos algo para No había nada ahí, rarísimo Bueno En fin Hay algo acá que tenemos que hacer Obviamente tirarnos al agua estoy seguro de que no es Acá no hay nada Puras hierdras Ok, para abajo no hay que ir Ahora, cómo revertimos eso, no Y cómo es que podemos subir ahí arriba también Tenemos que tirarnos abajo A ver, abajo no hay salida de nada Literal Quizás habrá que Sí, en realidad A ver La resonancia del cristal es rara Lo quiero cancelar en realidad, pero no me deja Bueno, ahí está Sí Eso tampoco fue buena idea, pero A ver, fue una idea En realidad No sé si buena Me caí ¿Cómo me caí? Si estaba en modo hiedra Ok Uy, Dios mío Llegué de pedo Bueno, no sé si se pasa así el nivel Pero si se pasa así Soy un genio Ok A ver, acá tenemos una piedrita Hay unas hiedras Voy a tirar la verde Porque la verde es la que nos viene haciendo zafar de todo Y claramente allá Hay algo para la verde Dios, me sacó una vida el pedo nomás Por Dios, lo que tarda en trepar Ok Hay una bolita Ah, bueno Se activó esta poronga Listo Saludos Prendemos esto A ver Esto A ver Yo Pará ¿Qué pasó? ¿Qué? Bueno ¿Yo por acá puedo pasar? No Me caigo Me caigo No se puede No se puede Está rebalada con el árbol Sinceramente Entonces Vamos a agarrar esto Y vamos a tirar una bolita verde ahí Esto Se va a convertir en hiedra Y vamos a poder pasar Bueno Listo ¿Por acá puedo ir? No Ok Entonces ¿Por ahí puedo ir? Sí Pero no puedo pasar Ok ¿Y por acá? Se abre solo Buena Buena Buenísima Coger bola de energía Esto Me pide que sea Azul O sea que Tengo que tirar La de Esta Ok Hay un pedazo de hielo No sé Para qué mierda Será eso Ah Me cayó al agua La puta que lo parió Boludo Todo mal Hacen en este juego Bueno Entonces La tengo que traer acá Básicamente Pero Con hielo No Entonces Vamos a tirar Vamos a cancelar el hielo De hecho Frey Frey Nada Y vamos a tirar la de primavera En realidad Está por acá Tampoco O sea No hace nada importante Nada interesante Bueno No llegamos No llegamos Ah Mirá Era más fácil Era más fácil Bueno A ver Ah Mirá eso Padre Lord A ver La de primavera No hace nada Ya Entonces Voy a tirar Un cosito allá Que sea hielo Buenísimo Y ahora un cosito Ah Listo Listo Bueno Entonces Ahora sí Vamos a agarrar esto Tuki Y lo llevamos Para allá ¿Cómo lo llevamos? No importa Por dónde lo llevamos Porque Ya lo llevamos Bueno Por ahí no se puede Entonces vamos a ir Por el otro lado Y Lo ponemos acá Eso va a hacer Que suban Esos Palillos A ver Uy Cómo explota eso Amigo Bueno Entonces ahora Tendríamos que ir Por acá En teoría No sé si Por ahí arriba Es una pelotita ¿No? A ver ¿Esto está abierto? No Esto está cerrado Bueno Entonces sí Hay que ir Por los pilares Por lo que tengo entendido Bueno Vamos a intentarlo En realidad El tema de los pilares Quiere un poco Mobólico Porque yo la verdad Que no sé Cómo carajo Se sube ahí Pero bueno 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 ya estamos acá Entonces Deshacemos el hielo Y vamos a tirar ahí Una Verde Ok Con la verde Vamos a poder trepar Allá arriba Ahí va Ah Ah Yo puedo saltar Hacia el frente Ok No me deja No me deja Saltar hacia el frente Esto está estorbando Un poquito Así que Lo vamos a romper Me queda uno de vida Yo voy a subir Por allá al costado No sé por qué Hay tanta vuelta A ver ¿Cuál es la gracia De que eso esté convertido? Es que yo me pueda trepar Realmente Pero ¿Qué es lo que es? Voy a comprar unas manzanitas Listo Bueno A verga Entonces Eso hizo que Subieran las hueas Eso efectivamente Va a ser para algo Supongo yo No sé para qué Hay como pistas Bueno Eso da más o menos igual En realidad Porque yo puedo hacer esto Y listo De allá Bueno No sé yo Podré llegar igual Así pero No sé No se mueve No hace nada Tampoco Así que A ver Esto lo voy a descongelar Voy a tirar acá Un verde Y allá voy a tirar un Hielardo Verde y hielardo Se confunden Bueno Eso es agua ¿Agua? Ah Ah El nivel del agua Está bajito igual Así que tampoco Puedo ir nadando Bueno A ver ¿Cuál es la gracia De esto? ¿Yo puedo subir acá? Sí Entonces Estamos acá Allá no llego Ni en pedo Saltando Creo Pero Vamos a probar No No llegamos Ni en pedo Aunque Que el costadito Puede ser Estoy seguro No pará ¿Qué pasó? Está como medio Bugeado eso Ahí Bueno A ver Yo tengo que llegar Ahí arriba Llegamos Ahora hay que llegar A la campana Así que bueno Vamos a cambiar esto O sea Vamos a sacar esto De acá Esto también Y vamos a tirar esto Supuestamente dice Que tiene que ser amarillo No sé cuál es la gracia De que sea amarillo Tampoco Pero bueno O sea No puedo subir No me deja subir No me deja escalar Y aquello ¿Me servirá de algo? Yo cancelo esto Tengo que llegar allá Pero ¿Cómo? Esto con primavera Lo único que me va a permitir A mí es escalar Pero Yo podré saltar hacia allá Creo que descubrí Cómo saltar Y ahora Hay que descubrir Algo más Ese ruido Está medio raro ¿No? Ok Recuperamos ahí El control de la cámara Hay que bordear Todo esto Está como guiado De eso Pero bueno Bueno Llegamos acá Para, para Ahí está Listo Y ahora Para, brother Déjame Respirar La concha De la lora Lo voy a retraer Porque me está secando La cabeza Ahí está Y ahora Que Me parece ¿No? No estoy seguro Hacer esto Así Y Verde Soltar hasta acá Y ahora Bueno En realidad Tengo que retraer Este Y Ok Pensé que me había caído En realidad Por eso Me tilté un poquito Ahora usamos esto Cae la pelotita Y la pelotita Que cayó ¿Dónde está? Ahí está Hay que llevarla A Arriba de las escaleras Me iba a curar Pero no sé Sí, me iba a curar Me iba a curar Ahí está Hay que llevarla Allá arriba De las escaleras Modo nazi ¿Qué le pasa? Y la dejamos acá arriba Ahí está Y se abre Esta puerta Esta debería ser Automática Bueno Un par de trampas Tranqui Otra automática Oh dios Hay un montón de bichitos Acá Amigo De los De los niños Listo Ya está Bueno Ahora eso Hay que llevarlo Ay dios mío Esto hay que llevarlo Allá Nice Lo dejamos acá Aparece esa poronga Ahora hay que ver Cómo carajo La trepamos Ah Está bien Está bien Está bien Se trepa Automáticamente Bien Ahora Vamos a ir por ahí O por ahí Nada más Bien Hay que traer Otro cosito acá Que lo podemos sacar Allá mismo Pero igual Le voy a ver Si puedo Que no creo Agarrar esta palanca No puedo Bueno Por lo menos No sacamos vida Entonces Venimos acá Otra más Y la tenemos que llevar allá Tranquilito What the fuck Casi nos caemos Y Para acá No era Acá ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? Pasó absolutamente nada Bien Bueno Ya estamos acá arriba Ah Ya hay otra palanca No hay hiedra Para trepar tampoco No entiendo Qué es lo que hace Realmente O sea No sé Por qué La puse ahí Ah Yo puedo trepar esto Pero ¿De qué nos sirve? La voy a llevar de nuevo Porque estoy seguro Que tiene que ir ahí Pero What the fuck No vi que se activara nada A eso me refiero ¿La perdí? No sé qué pasó No sé qué sucedió Exactamente Pero es como que ya no Seguimos con esta Bueno Bueno ya no Nos deja ponerla Directamente Así que bueno Allá no podemos llegar Ni en pedo Salvo que A ver Desde acá Creo que sí Voy a retraer esto Para eso es trepable La verdad es que no voy a ir a trepable Por medio de la hiedra La verdad es que no lo es Pero bueno No sé cuál es la gracia Tampoco Nosotros entramos Por arriba O por abajo ¿Tampoco podemos llegar así? Ah Nos tenemos que ir directamente No Esto se cierra solo Nosotros entramos por abajo Estoy casi seguro Sí, sí Nosotros entramos por acá Ok Bueno Hay un entrado por abajo Dios, qué pesado Siete bicho Queda una más Ah no Bueno Es lo que estamos haciendo mal Por lo que tengo entendido Pero no sé qué realmente O sea Haber puesto esa bola de energía ahí No sé qué es lo que nos dio Realmente algo Quizás que se haya activado Del otro lado No sé La palanca esa No sé si la movimos o no Creo que no No sé No puedo terminar de subir acá tampoco Sí podemos Pero A ver Por ahí no De arriba tampoco Hay dos palancas Eso debería haber activado algún escalón por acá Pero No hay nada realmente Eso Y tampoco podemos subir a lo bruto Así que sí o sí Tiene que estar ese orbe puesto ahí Quizás el orbe activa algo que no es del elemento primaveral Que es lo más probable Tampoco me deja colocarlo acá Es rarísimo No entiendo Las escaleras están Hay dos escaleras Una trepable Otra no Quizás es de invierno Ok Está abierto eso Pero ahora ¿Cómo llegamos hasta allá? Hay escaleras Hay escalones de invierno acá Lol Qué gracioso Buenísimo Acá hay otra palanca Nice Elevó la plataforma Oh fuck Pará Esa plataforma era de hiedra O sea que La única forma de treparla es Si estoy en lo correcto Si estoy en lo correcto Quedarnos acá Deshacer el invierno Y usar hiedra Y el camino es bastante alto Ok Nice Bueno Y nos vamos Al fin Esto se abre automáticamente Y Pasamos Pasamos Nada más Una vez más Pasamos Esto es automático también Si Pasamos Hay un par de trampas Tres trampas Esto es con verde No tengo nada para trepar Ah ¿Loli es por acá? No 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 Por acá entramos What the fuck Esto es con amarillo ¿Eso es realmente con amarillo? Ah por acá podemos pasar No deberíamos haber pasado por arriba Supongo que hagan más o menos lo mismo Ok Queda una manzana por acá Para comer ¿Qué hora es eso? Bueno acá no hay nada Supongo que hay que ir por ahí Esto debe ser más que nada para aliviarlas Si hay mucha hiedra Para evitar que pelees contra la gente de abajo Pero no sé si está funcionando A ver la tiré un poquito muy atrás ¿O no? La tiré bien creo Ah podemos ir por acá Ok estamos bien Un poquito de hiedra Para trepar Ricky Ah mira se puede ir por acá Una muerta Dos muertas A ver que es lo que pasa ¿Y qué es eso? No entiendo Ah había que hacer que Se elimine esto de acá Toque ¿Y qué es lo que pasa? No entiendo Ok algo pasa Pero no sé Ok a ver Aquí tenemos un par de mobs Oh fuck me caí Shit happens Por ahí no puedo pasar tampoco Ok Ahí sí era por ahí ¿no? Wow Es como un puente o algo de eso Hay que traer algo Acá hay que traer una bola Una bola Una bola Una bola Una caja Ahora hay que averiguar Dónde hay una en realidad Ok Acá Tiene que haber algo Esto es normal Normal ¿Será esta? Hija de arremil No No puede ser No Eso es Es fuego Nada más ¿A dónde hay una bola? No hay Aparte de esto ¿Para qué sería exactamente? Tiene una cadena Y todo Debería ayudarme Llegar a algún lado ¿Puedo volver a tirar de la palanca? No Tampoco Oh my god Ok No entiendo ¿Qué es esto exactamente? Es energía Pero ¿Para qué es la caja? ¿Será para que corte la cadena? No entiendo ¿Para qué sería esto? Creo que es para cortar El flujo de energía Pero no entiendo ¿Por qué? O sea ¿Cuál es la gracia? Esto no estaba acá Antes Tampoco entiendo ¿Qué es lo que hay que llevar ahí? Hay que llevar algo Pero no sé qué O sea Esa pelota No la entiendo ¿Dónde estaría exactamente? ¿Estará por acá? Debería estar por acá Pero Creo que es demasiado lejos Para ir a buscarla De hecho Debería estar ahí arriba ¿Será que con ese flujo De energía Va a aparecer ahí? Puede ser De hecho Es el único camino Lógico Porque realmente No hay otra opción Para pasar por acá Vamos a intentarlo Lo voy a intentar Pero Nadie promete nada Ok Estamos acá Trepamos Ok Dejamos esto así Como estaba Y volvemos para atrás No hay nada No entiendo Debería estar ahí Ok Ok, ok. Hay que seguir la pista un poquito. Cuando sacamos eso de ahí aparece un bloque ahí abajo. Ahora el rayo está transmitiendo. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo realmente? No se puede trepar. Si lo muevo aparece algo abajo, pero no sé cuál es la gracia de que aparezca. Ok. Ahí está, se sube eso. ¿Para qué necesitamos que eso suba? Literal, o sea, no hay nada debajo. No entiendo cuál es la gracia de que eso esté así. Es solamente un cubo. Ok, me permite trepar, pero no mucho más. Por abajo no hay nada. ¿Será que tengo que ir por ahí? O, ¿habrá una entrada más allá? Ah, lol, puedo pasar por ahí. No. Tampoco. Bueno, creo que lo vamos a ir dejando por acá porque me está costando la cabeza. Y tendría que estar trabajando en breve nada más. Así que bueno. Vamos a ver si... Vamos a hacer algo luego. Es raro, es raro. No entiendo, no entiendo. Hay cosas que me sobrepasan. Pero algo quiere decir ese bloque. No estoy seguro de qué, pero... Algo quiere decir el bloque. Estoy muy, muy seguro de eso. En fin. Lo vamos a ir dejando por acá. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Del día de today. Quizás. A ver. Hay algo que no estoy viendo. No sé. Ya es difícil de decirlo en general. Así que bueno. Ya saben gente que yo soy Bit. Como siempre les digo. Play the game. Nos vemos. Si no lo es que nos botans. No la están. Como siempre los jugamos los jugadores? Aquí. Les México. Esta es una. Poder.